Hola, para todos los que hacen parte de la comunidad empresarial, creativa y también desarrolladora de nuevas tendencias tecnológicas, llegan los Vive Labs promovidos por el Ministerio PIC. Estos son espacios diseñados para aprender, afianzar y también desarrollar destrezas digitales. Cuentan con lo último en tecnología, como computadores para desarrollar aplicaciones, software y también videojuegos. Es decir, es todo un centro para expertos. Con los Vive Labs lograremos capacitar cerca de 15 mil personas alrededor de todo el país. Para esto, el Ministerio PIC invirtió 20 mil millones de pesos en el montaje y la creación de 17 centros de entrenamiento en diferentes regiones de Colombia. Recientemente inauguramos el Vive Lab de Cali. Próximamente estaremos inaugurando laboratorios en ciudades como Popayán, Bogotá, Manizales, Pereira, Montería, Medellín. También Cartagena y en departamentos como Boyacá, Atlántico, Santander, Meta, Sucre, Nariño, Quindío, Huila y Casanare. Soy Arroba M, Carolina Hoy Usted. Un abrazo digital para todos.